En esa cartelera hubo una pelea del cubano, uno entre el cubano Juniecki González y Pablo Aucuso, un muchacho que es olímpico, me refiero al australiano Aucuso que tiene 3 y 0, tenía 3 knockouts en 3 salidas, a él derrotó al cubano Juniecki González por decisión unánime, se le vio más rápido que el cubano el cubano cambió como que un poco su estilo, fue menos arriesgado tal vez más ecuánime buscando una buena combinación, pero el muchacho Aucuso tiene buena defensa tiene buena velocidad de manos, tremendo contragolpeador y conectó los mejores golpes, la decisión unánime fue indiscutible, indudable pero una crítica es de estos muchachos con mucho ego, estos muchachos que van subiendo, tienen 20 y pico años jovencitos y tenemos cubanos también aquí que tienen ese defecto cubanos aquí y mexicanos también, que tienen ese defecto que se creen que porque ganan 3 o 4 peleas por knockout y tienen ese ego se convierten en autosuficientes y eso puede ser una barrera algo que le choque en el futuro de su carrera porque se confían eso genera confianza en el boxeo usted no puede confiarse de nadie el junio que a veces le conectaba es de los que cuando tú le conectas te hace así te hace las piruetas esas eso yo siempre voy a criticar eso siempre voy a criticar eso yo creo que el boxeador serio y trabajador disciplinado sin tanta autosuficiencia sin autosuficiencia es el que podría triunfar recuerden el príncipe cuando perdió con con el mexicano barrera recuerden ese era el hombre más mediático más 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 comercial por sus sus acciones de alarde la autosuficiencia y este muchacho me parece así como que se burlaba de Juniecki cuando le entraban los golpes y así pero bien ganó bien su pelea esfuerzo del cubano Juniecki o sea y pues